Hace una Hubs llevará a cabo la primer Copa de la Academia que se realizará del 13 al 15 de marzo misma, en la que invitaron equipos nacionales e internacionales. El país invitado en esta ocasión será Estados Unidos y el torneo contará con el reglamento vigente de la FIBA. Las categorías que podrán participar son infantiles y juveniles que van desde el año 2001 hasta el 2012. Hasta el momento se tiene confirmada la asistencia de Raptors del Cobas de Coahuila, Warriors de Arkansas City, además de la Academia de Básquetbol de Cerritos Black Lions de San Luis Potosí, Academia de Baloncesto de Villa de Zaragoza, Escuela Alianza de San Luis, Universidad Autónoma de Guanajuato, Colegio Andes Internacional, el Club Thunder de Básquetbol de Puebla, Academia de Básquetbol Fox San Luis Potosí y el Club Panteras de Victoria.